nos encontramos en paracas hemos venido a visitar el proyecto de casas de playa el paracas sunset quiero mostrarles el espacio que tenemos para desarrollar el proyecto los lotes que ya lo tenemos en preventa para que puedan empezar a separarlo tenemos precios súper económicos por debajo del mercado porque estamos dentro de la del plano catastral de la expansión urbana de lima esto nos da una gran una gran ventaja porque esta zona se va a convertir en una zona de alto valor es más ya aquí mismo al costado ya están y están desarrollando están que están haciendo la venta también de otros lotes y se proyecta construir en este lado un mall que va a beneficiar a todos los que tengan su casa de playa en esta zona de acá paracas para casa aquí a 15 minutos de este proyecto se encuentra las playas las hermosas playas de pisco se encuentra la reserva de reserva nacional de paracas también nos encontramos a 15 minutos del aeropuerto internacional de pisco que ya está ya teniendo vuelos ahorita tiene vuelos de pisco pisco cusco así es que todos los que viajen de o les guste visitar cusco de aquí mismo del aeropuerto internacional de pisco pueden hacer sus viajes directos hacia el cusco y venir de cusco acá pisco y de frente a su casa de playa es un proyecto bastante ambicioso estamos proyectándonos para tener aquí 800 lotes porque esta parte que le estoy mostrando la es la primera etapa y vamos a tener una segunda etapa para el lado izquierdo que está más allá y también la tercera etapa al lado derecho de esta primera etapa y tenemos también mucho más allá detrás no sé si logran ver vamos a tener vamos a construir también ya las etapas siguientes porque tenemos tenemos proyectado construir hasta seis etapas que es un total de 800 lotes es una zona bastante cercana a lima estamos a tan solo dos horas de lima en auto dos horas de lima en auto y estamos a 15 minutos de los atractivos turísticos de acá de pisco estamos en preventas y es que todas sus consultas me hacen llegar para poder ayudarles tenemos lotes desde 65 dólares el metro cuadrado y lotes de 75 dólares el metro cuadrado de 240 metros y de 300 metros cuadrados hagan sus separaciones pueden hacer separaciones de 100 dólares y también tenemos ahí algunas facilidades todos los que quieran conocer nuestras bondades facilidades me escriben al inbox y yo les puedo ayudar así es que los dejo por ahora seguiremos aquí en pisco vamos a ir un rato a las a las playas de chaco vamos a bajar rato a las a los centros turísticos de pisco y desde ahí les estaré dando más información gracias